Bueno, esto corresponde a un nuevo sistema de distribución de agua extrapredial. ¿A qué se refiere extrapredial? Antes que llegue a un predio particular. Es decir, es la labor que hoy cumplen los canales, ya sea revestidos o sin revestidos. Que distribuyen el agua desde una fuente, que puede ser un pozo, o un acumulador, o un tranque, y lo entregan a cada una de las parcelas, o predios. El sistema que nosotros estamos mencionando acá es una red de distribución presurizada. ¿Qué significa? Reemplazar los canales por sistemas entubados. Ahora, lo interesante de esto es que permite el control. Para eso debemos incorporar dos herramientas fundamentales. El control centralizado, que corresponde a telemetría, para comunicarse a distancia, y párvulas hidrantes que controlan caudal presión y volumen consumido. Y también la herramienta de diseño, que es el software de gestar. Este software lo que permite es hacer un diseño económico, considerando la operación del sistema. Es decir, si se va a hacer un sistema con cuatro o cinco turnos diarios, justo lo que se muestra ahora en pantalla. Cuando el diseño económico es que está más control centralizado, nos permite tener una red de distribución. Y eso nos permite controlar el agua, cosa que hoy no se tiene, porque los usuarios generalmente reciben agua en tiempo. Es decir, pueden recibir dos o cuatro horas de agua, y en ese tiempo es una incógnita cuál es el volumen de agua de velocidad. Por lo tanto, lo que apunta a este sistema es a funcionar realmente en metros cúbicos, que es la unidad que corresponde. Nosotros somos representantes del software gestar en Chile y estamos importando las pármulas. No hemos inventado nada nuevo porque este sistema se aplica en Israel, se aplica en España, en Estados Unidos, y en otros países de Europa también. Lo que simplemente hicimos fue integrar. Que tengamos proveedores de telemetría local. Obtuvimos la representación del software gestar para el chile, digamos. Y estamos importando las pármulas de hidrante. ¿Cuál es la gracia o la ventaja de esto? Que es un sistema más económico, que le permite un uso eficiente. Eso. Y, por ejemplo, eso le serviría a un agricultor si quiere ahorrar por un tema el tema del agua para poder vender los... ¿Cómo se llama? ¿Cómo eran los bonos de agua? ¿Los derechos? Sí. Sí, efectivamente. No solo eso, sino que el agricultor que hoy recibe agua por canal y debe esperar un turno que existe y que es inamovible, en el fondo, podría recibir el agua a diario. Porque la red, como lo indica la palabra, es presurizada. Por lo tanto, siempre tiene presión. En cualquier momento yo puedo abrir cualquier válvula y voy a recibir agua. Eso me permite poder abastecer a los extremos. Es decir, el primero, el último y cualquiera de los extremos puede estar regando simultáneamente algo que no se puede en los canales. Pero acá sí, se puede regar simultáneamente. Y eso, ¿qué ventajas tiene para el agricultor? Es que les asegura agua a diario, en primer lugar. Segundo, si la presión que se acumula en la red, por la diferencia de cuota, es suficiente. Si es suficiente esa presión, y cada agricultor podría instalar su riego tecnificado sin necesidad de instalar una bomba, un estendido eléctrico, un acumulador, y incurrir en el costo de la energía eléctrica para identificar, sino que simplemente se conecta a la válvula hidrante y la válvula hidrante, como regula presión y caudal, le garantiza que va a tener, en un tiempo determinado, un caudal y una presión en su previo. Por lo tanto, le mejora, en gran medida, la seguridad de riego. Y es, en el fondo, una variable que hoy es muy perjudicial para los agricultores. Y esto se hace con... También se usan bombas, en cierto sentido, ¿no? O se ocupa solamente... También se usan bombas, porque si tú tienes acá en la cuarta, en la quinta, en la sexta, en la sexta y tres también hay algunos casos, en que existen pozos comunitarios, pozos que fueron habilitados hace algunos años, cuarenta, treinta, cuarenta años atrás, que son pozos comunitarios. Un pozo que se construyó, lo construyó el Estado, para abastecer a un grupo de usuarios. Entonces, esa agua se está... Hoy se saca el agua del pozo y se vierte en un canal. Lo que se podría hacer es mantener esta agua que ya viene presurizada en una red y aprovecharla de inmediato con la misma presión que viene desde la bomba. Y dejar de, en el fondo, botarlas al suelo donde pierdes esa energía. Es decir, aprovecha la energía que te entrega la propia bomba. Y con cero pérdida de agua. Está totalmente controlado. Como me indica la imagen, el control sería desde un centro de control inalámbrico y se ejecuta diario los turnos de riego. Y eso, de hecho, incluso ahorra costos para la organización. Porque nos deben dar un celador, un aguatero, como le llaman. Aprende cerrando compuertas y todo el día consumiéndose tiempo. Sino que el programa ejecuta rigurosamente el orden de los turnos y se ahorran tiempo y energía también. ¿A los cuántos años en general la inversión se paga? ¿Cuánto ahorra de energía? Ya, sobre eso se está realizando un estudio. En estos momentos, la Universidad Santa María, en conjunto con la Universidad Católica, se agraron un proyecto FIC del gobierno regional. Y en noviembre de este año, finaliza el estudio. Y ellos están determinando cuáles serían los rangos de IVAN, digamos. Cuánto sería, en qué tiempo se amortizaría también este tipo de obra acá en Chile. Porque si bien nosotros tenemos datos, son datos de España. Por lo tanto, varía un poco la escala en que esto se hace. En España, en la provincia de Aragón, donde nosotros estuvimos, prácticamente todo está resulizado. No se cuestionan más allá. Solo está resulizado porque las ventajas son muchísimas. Son evidentes.